Bienvenidos a Elévate con Edelvídez. Hola Diana, ¿cómo estás hoy? Bien. ¿Y por qué me lo dices con tanto entusiasmo, con tanta alegría? Ya te dije que estoy bien, no tengo nada. Ok, no le voy a seguir insistiendo. Pero justo de eso vamos a platicar hoy. Nos han acostumbrado a que cuando nos preguntan cómo nos encontramos, siempre tenemos que decir bien. ¿Pero qué es estar bien? Porque ni siquiera nos damos chance de decir estar mal. Te cambio la pregunta. ¿Estás cansada? ¿Estás abrumada? ¿Molesta? ¿Qué tienes? Ay sí, odio el calor. No he podido dormir bien. Tengo mucho trabajo. ¿Notan la diferencia? Cambia muchísimo. Eso no es estar bien. Algo en que tenemos que trabajar es identificar la emoción que en ese momento nos abraza o nos acoge. ¿Qué tipos de emociones conocemos? Cuéntame Diana. Tristezas, alegría, enojo, fastidio, melancolía. Hay muchas emociones que son las que pueden estar presentes. ¿Pero qué pasa si a partir de ahora empiezas a cambiar, Diana? Y cuando te preguntan cómo estás, en lugar de decir bien o mal, respondes con la emoción que es la que te está generando mayor, mayor empuje en ese momento. Así es. Detalla cuál es tu estado de ánimo en este momento, porque muchas veces así la otra persona nos puede entender, nos puede dar un consejo, puede ayudarnos a identificar cómo podemos resolver esa parte. Si te observas este tipo de acciones en tus hijos, en una adolescente, en algún familiar, ayúdalo, explícale, dale una palmadita y haz que él entienda que el estar bien o mal no es una respuesta correcta. No solo te va a ayudar a mejorar las relaciones con los demás, te va a ayudar a mejorar contigo mismo. Si estás cansado, haz una pausa, retírate, darte unos minutos de descanso y continúa. Si estás muy eufórico, muévete, haz algo para que cambies estado de ánimo y de esa manera mejores tu relación contigo mismo y con los otros. Si te gustó este video, regálanos un like. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en nuestra página web o en Instagram. Y recuerda que en Edelvives, educando, somos uno.